En el Instituto Directivo de Secundaria queremos darles la bienvenida a este nuevo año escolar, este 2021, donde estamos aplicando un sistema de aprendizaje combinado o sistema híbrido con momentos de presencialidad y momentos de virtualidad. Los momentos de presencialidad están compuestos por dos bloques semanales de las materias troncales. Esto es alemán, inglés, lengua y matemática y educación física para que los chicos puedan realizar actividades al aire libre. La elección de estas materias troncales para darles un mayor peso en la presencialidad se debe a que consideramos que son las que más perjudicadas se vieron en el año de virtualidad. Por ejemplo, en las lenguas extranjeras, la oralidad en las clases virtuales no es lo mismo que la práctica de la oralidad en la clase presencial. En la virtualidad, la mayoría son actividades asincrónicas. Esto es, actividades que complementan lo que se hace en las clases presenciales en el otro turno. Trabajo cooperativos en grupos entre pares, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Esto nos da la oportunidad de que los chicos logren aprendizajes significativos de una manera autónoma, acompañados desde lo virtual, a veces por sus docentes y a veces en actividades entre pares. Por eso es que en el turno virtual los chicos no tienen muchas clases o videoconferencias, sino que la mayoría de las actividades están planificadas para que lo puedan hacer sin un docente presente. Entender que el aprendizaje solo se produce bajo la mirada de un docente es perder la oportunidad de que los chicos puedan cada vez ser más protagonistas de sus propios aprendizajes y adquirir la autonomía tan necesaria como herramienta de aprendiz autónomo propia del siglo XXI. Estamos convencidos que el modelo pedagógico que hemos elegido para este sistema combinado entre presencialidad y virtualidad es el óptimo que va a permitir a nuestros alumnos adquirir aprendizajes significativos para desarrollarse como ciudadanos y futuros profesionales del siglo XXI. Una de las principales características que se necesitan en este sistema de aprendizaje combinado es la flexibilidad. Todos los actores del sistema, docentes, alumnos, directivos, padres, debemos pensar que el sistema cada 15 días va a ser revisado y ajustado, perfeccionado, según cómo van evolucionando las metas que nos proponemos funcionalmente. Entonces todos tenemos que tener esta mirada flexible en este contexto que tan rápidamente como experimentamos en muchos aspectos de nuestra vida va cambiando y que tiene muy pocas certezas. Es un mundo de incertidumbre el que hoy nos toca y el ámbito educativo no escapa a esto. Es por esto que, como hicimos el año pasado en la virtualidad, este año en el sistema híbrido nuestras revisiones y ajustes van a ser quincenales. Esperamos así poder ir perfeccionando y construyendo un sistema que permita como comunidad educativa que seamos una comunidad que aprende en conjunto.